Bueno, esa es más o menos la historia, ¿no? Mire, perdón, no me acuerdo su nombre. Manuel, Manuel Espada. Mire, Manuel, yo no puedo hacer el diagnóstico sin conocer el caso, sin estudiarlo, pero... Usted me dice que la chiquita tenía siete años. Ocho. Ocho años. Y habla de un hombre que estaba con la madre, de un hombre que no era el padre. Y el resultado de todo esto fue sus dos padres muertos. Sí. Y sí, es posible un shock emocional que la haya asumido en un estado similar a la sordera. Ojo, solo son especulaciones, ¿eh? No, pero si usted dice que puede ser posible. Hemos atendido un caso así. Un chiquito que quedó enmudecido al ver cómo asaltaban y mataban al abuelo. Entró por otorrino, pero enseguida lo derivaron a psicopatología. El problema es cuando no se hace un diagnóstico correcto. Como en el caso de esa chiquita que usted me contó. Sí, lo que yo no comprendo es cómo de un momento a otro recuperó la audición y empezó a hablar. De un momento a otro, me dice. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Recuerda? Sí, bueno, estábamos... Hable con confianza. Sí, sí, sí. Estábamos por hacer el amor, ¿no? Por primera vez. ¿Y la muchacha es virgen? Sí. No sé, creo que sí. Muy probablemente, sí. Ojo, no se olvide que estamos especulando. No vaya a tomar al pie de la letra todo lo que le digo. Pero es muy posible que si vio a la madre, como usted cuenta, algo de todo eso haya disparado una cierta asociación entre sexo y algo terrible. ¿Me explico? Sí, creo que sí. Piensa en la escena que usted me contó. Para la chiquita, el sexo quedó ligado a la muerte, al horror, lo siniestro. Es una escena, podríamos decir, traumática y que queda grabada a fuego en el inconsciente. Por eso es muy posible que le aparezcan sueños. Y por esa razón, por esa asociación, sexo, igual a muerte, y bueno, es muy factible que tenga muchas dificultades para mantener relaciones. También por ese motivo, al intentar hacer el amor, seguramente recordó algo de esa escena traumática que hizo un clic en ella. Y entonces pudo escuchar y hablar. Sí, es muy probable que sea así. ¿Lo que habla, se le entiende bien? Perfectamente. Eso es lo que más me sorprende. Las cuerdas vocales son músculos. Y como todos los músculos, se atrofian si no se ejercitan. Déjeme hacer una llamada, señor. No, no te entiendo. No, no te entiendo. No sé la lengua de señas. Puf, se me olvidó. Oye, ¿y eso qué quiere decir? Ah, que te vayas a la... a la miércoles. ¿Ves que puedes hablar? Entonces habla, yo quiero irte. Cuéntame lo que pasó esa noche. Ah. ¿Cómo para qué? Ah. Camí, me pudriste. Me hincha que no me tengas confianza. ¿A quién se lo voy a contar? Además, no me hables más con señas. Ah. Bueno, yo tampoco. También, no tengo que hablarte más con señas. Camí, yo que entiendo, entiendo que debe ser muy duro para ti recordar. La muerte de tus padres, de verdad, te entiendo. Pero también creo que te puede hacer bien hablar de eso. Ah. Y además, hablarlo con tu voz. Tu voz. Sí. Esa voz que apagaste durante quince años, Camila. La ahogaste con tus recuerdos. Esa voz. ¿Y? ¿Nunca nadie la escuchó hablar? Sí, yo. Pero en sueños. ¿Hola? Sí, en sueños. Hablaba en sueños. Ajá. Ah. Ajá, está bien. Está bien. Bueno, Dante, muchas gracias, ¿eh? Un cariño para tus chicos. ¿Qué? ¿Un asado? Pero así, claro. Llámame a casa, ¿eh? Chao. Acabo de hablar con un amigo, fue un audiólogo. Y me dijo que muy probablemente el hablar en sueños hizo que se mantuvieran en actividad las cuerdas vocales. Entonces, todo cierto. Calma. No se olvide que son solo especulaciones. Todo lo que hablamos, es muy posible que haya sucedido de ese modo. Ahora, en cuanto a su primera pregunta, si es posible que una persona finja ser sorda durante quince años. Y sí, le diría que eso también es posible. Sí, ma. Sí, no, no, ma, no, está. ¿Eh? No, todo bien, todo tranqui. Sí, sí, no, no, no hay problema. Willy. No, 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 no me hable más de Willy. No, no. No, no, no hay más onda con él. ¿Qué? No, 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 no te, no te justifiques, mamá. No te justifiques. Nadie te preguntó por qué no vienes a visitarme o por qué no me llamas. ¿Eh? No, espera, si no te llamo es porque tengo motivos, ¿no te parece? ¿Eh? Pero, mamá, pero es que... Ay, ¿será posible que siempre terminemos discutiendo? ¿Eh? ¿Qué pasa ahora? No, no. Es que... ¡No! Yo no quiero una amiga. Tengo amigas, mamá. ¿Sí? Mira, lo que yo quiero es una madre. Eh, no. No, no, no. Eh, perdón, en serio, yo no... No, no, no quise decir eso, no tuve que decir eso. Eh, ¿qué? No, es que yo... Ay. Eh, no. No, no, nada, nada. Estoy... Ay. Ay, no, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Es que... Eh... Unos golpes que tuve, no, no es nada. ¿Qué cosa? Sí, me golpeé porque... Costillas. Bueno, sí, tengo unas costillas que... No, no, rotas, no, no. Un poco... Un poquito fisuradas, nada más, que... Sí. Sí, sí, una moto, una... No, no, al cruzar la calle, no. Te cuento, lo que pasa es que yo iba en la moto, ¿no? Yo estaba en la moto, y entonces, que... Mamá. 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 Ay. 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 No, te dije que yo no sé la lengua de señas. Ay. Prometeme que no se lo vas a decir a nadie Ah, no, no, no sé, no sé, lo tengo que pensar Ah, no te cuento nada Ay, pero Cami, te estoy cargando ¿A quién se lo voy a concargar? Si no confías en mí ¿No confías en mí? Bueno Bueno, entonces quiero saber qué piensas hacer ahora Vengarme Vengarme Hola Bueno, no sé qué se dice en estos casos, ¿no? Lamento mucho lo que pasó Pero estoy seguro que vas a salir adelante Que vamos a salir adelante Porque chupiste a tu lado Fuerza, viejo No me afloje, genero Confío en ti Fuerza Fuerza Que a mí no le falte nada. Cuídelo mucho, sí. ¿Hablaste con Silvio? ¿Y qué te dijo de Maripaz? No mucho. Pero está mejor, gracias al cielo. Dolorita, claro, con dos costillas fisuradas. Ay, me duele a mí de solo pensarlo. Bueno, menos mal que la sacó barata, ¿eh? Barata. Regalada, querida. Es que está grave ese chico, ¿no? El chico ese que se llamaba... Se llama... Genaro. Lo que yo no entiendo como esos dos no usaban el casco. Me entiendo. ¿Otro cafecito? Gracias. Listo. Ya está. Tal vez un cito, ¿qué te pasó? Perdón, pero no había hecho pis en todo el día y... ¿Para qué? No, no para mí no me hacía eso. ¿Preocupado? ¿Qué te parece? Pueblo y flaco, la verdad que la cosa es difícil, ¿no? Sí, muy difícil. Y el mejor de los casos, si la operación sale bien, después viene la rehabilitación y ahí me quiero ver, ¿no? No tenías por qué hacerte cargo del chico. ¿A mí lo voy a dejar en manda? No. No, yo no soy el que se va a dar las manos, ¿eh? Bueno, veo que mataste al gato, pero no sus intenciones. Sigue solidario, sigue... No, no, no empieces con tus ironías. No, 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 no es ninguna ironía, lo digo en serio, de verdad. Me siento orgulloso de ser tu amigo. ¿Sabés qué? Me da un poquito de miedo esa operación que dijo el doctor. Yo a los médicos los vi muy seguros. Yo no entiendo nada de todo esto, está bien, pero el neurocirujano parecía que la tenía bastante clara. Sí, clara. Clara la tiene, no digo que no. Y por suerte hay eminencias que todavía se dignan a trabajar en hospitales, ¿no? Pero, bueno, en definitiva, los médicos son hombres y no son dioses. Genaro, con todo este asunto de Genaro, no te pregunté, ¿para qué pediste ver al psiquiatra? No sé si debería decírtelo. No me dije con la espina. No, bueno, le conté tu caso, me dijo que había que internarte. Ese, lo estoy diciendo en serio. ¿Para qué pediste tú? Lo tuve que frenarte, quería poner un chaleco de fuerza y todo. Ah, sí. Pero no, parece, parece, parece. No, no, no. No, no, no. Hola. Te presento una amiguita, él es Sebi. Hola. Hola, Sebi. No me compro una rosa. Dele, para su novia. Bueno, a ver, me dejas elegirla, ¿no? Ah, no, no, se la va a elegir, es lo mejor que te sientes porque... tarda un siglo. ¿Se te acolé? No, ya no voy más, te lo dije. Ajá. ¿Tienes hambre? Sí. Bueno, esta, esta me gusta. ¿Cuánto es? Ojo, tienes que hacerme precio, ¿eh? Mira que yo soy amigo de tu amigo. Amarrete. Amarilis. Qué sorpresa. ¿Dónde está tu hermano? En el estudio, supongo. Es un inconsciente, un inconsciente. Bueno, veo que te enteraste del accidente, ¿no? Mi hija me lo tuvo que contar. Si tengo que esperar a que él me llame. Yo misma intenté comunicarme contigo y en tu casa no atendía a nadie. Entonces, ¿por qué no me fuiste a buscar a casa? Amarilis, bastantes problemas tenemos en esta casa como para que encima... Además, si la nena tuvo ese accidente fue por culpa del padre. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué le autorizó a andar en esa moto? ¿Eh? ¿Por qué? Te lo juro, le voy a sacar la tenencia. Te lo juro. Ni se te ocurra, Amarilis. ¿Y qué miércoles eres tú para impedírmelo? ¿Eh? Apenas eres la tía. Yo soy la madre. Si de verdad fuese la madre, no vendrías a verla cada muerte de obispo. No. No te lo permito. No lo permito. Mi hija no puede estar aquí ni un solo día más en esta casa. Amarilis, Amarilis. Pero no te das cuenta que cada vez que vienes es para buscar problemas. ¿Para eso viniste? ¿Por qué no vas a ver cómo es que a tu hija? Aníbal Alamayo. Sí, así se llama. Pero no creo que lo encuentres. Es posible. ¿Cuántos años tiene? No sé. Debe ser un viejo. Como mi mami. Ella tiene como más de treinta. Uy, toda una anciana. ¿Cómo se llama tu mami? Josefina. Josefina Sirimeli. Sirimeli. ¿Y tu dirección? Eh, pareces de la policía. No. No, no soy un policía. Bueno. Solamente te quiero ayudar si me dejas. Bueno, está bien. Vivo en la calle que da la estación. A dos cuadras. Justito, justito de al andén. Ahí vas a ver una casita amarilla y verde. Esa es la mía. ¿Por qué se fue tu amigo? Porque tenía cosas que hacer. ¿Cómo te llamas? Porque te pregunté cómo se llama tu mamá, tu papá, pero no sé tu nombre. Isabel. Isabel. Lindo nombre, ¿eh? A mí no me gusta. ¿No? Mis amigos me llaman Minnie. Como la novia del ratón Mickey. Sí. A ver, ¿y yo cómo te tengo que llamar? Depende. Depende de qué. Si vas a ser mi amigo, no. Ah, bueno, entonces te voy a llamar Minnie. ¿Y yo cómo tengo que llamarte? No, yo me llamo Manuel. Pero mis amigos me dicen Nano. Entonces te voy a llamar Nano. Bueno. Minnie, te hago una preguntita y quiero que me digas la verdad. ¿Te gustaría volver al cole? Sí. Bueno, vas a volver. Pero es que papá no tuvo la culpa. Él no era el que manejaba el colectivo que me atropelló cuando pasó en luz roja. Tu padre nunca te debió haber autorizado a andar en esa moto. Y mucho menos sin el casco. Pero es que él no sabía que yo no llevaba casco. Así que tampoco se dignaba controlar cómo andabas en esa moto con ese muchacho. Ay, mamá, por favor. Por favor, nada. Pero es que fue una... Me tienes que escuchar. Me vas a tener que escuchar. ¡Fue un accidente! ¡Un accidente! Un accidente que pudo haber sido evitado. Y encima me tengo que enterar tarde. Pero claro, yo siempre soy el último orejón del tarro. Nunca me entero a tiempo. Como si no fuera tu madre. Me fui de esta casa. Y es como si no existiera. Hasta tu tía Fiorella parece ser más importante que yo. Pero no. Eso se terminó. Se terminó. En cuanto te recuperes, te vas a ir a vivir conmigo. Y no quiero excusas. Ni una palabra. No mal que llegaste. Sí, me veo. Está la loca. ¿Qué loca? ¿Quién va a ser tu ex? ¿Amarilis? Sí. ¿Qué otra? ¿Que ya se enteró? Sí. Y está furiosa. Así que te pido, por favor, que vayas y la calmes. Te lo pido, hermanito. Porque si a mí esa mujer me vuelve a levantar la voz una vez más, yo la tiro por el balcón. No, no, no. Te lo advierto. Yo la tiro. Yo lo lamento, pero va a ser mejor que me vaya. Yo lo hablo con ella en otro momento. Está... Si está alterada, ¿no? No, no. Yo la conozco. No, 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 no. No vas a huir como un cobarde, hermanito. Tú que casaste con esa mujer, ¿te acuerdas? ¿Sí? Y ahora vas a hacerte cargo de esta situación. Porque esa mujer es la madre de tu hija. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi chiquita, ven aquí. Te estaba esperando. Ven aquí. Mira. Tus mismos ojos. Tu misma sonrisa. Querida. Yo sé que esto es muy duro para ti. Pero necesito que me cuentes todo lo que recuerdes de aquella noche. Ay, querida. Querida, sí. Me contaron que tú viste a tu madre con otro hombre. Y que mi hijo, mi hijo... Mi chiquita, por favor, querida. Necesito saber la verdad. Ah, sí, querida, por favor. Quince años llorando por esa noche. Quince años por saber la verdad. Querida, por favor, sí, te lo pido, te lo pido. No me ocultes nada. Por favor, no me ocultes nada. Querida, sí, sí. Sí me contaron que tú... No entiendo, querida, ¿qué? ¿Qué? Ah, ¿qué soñaste? ¿Qué? Tuviste una pesadilla. ¿Fue una pesadilla? No, no, ni loco volvería a trabajar con papá. Así es bien. En la vida lo importante es abrirse el propio camino. No importa cuántas veces te equivoques. Lo importante es arriesgarse. Sí, sí. Dicen que el que no arriesga no gana, ¿no? Así es. Camila volvió. Acaba de entrar. Está en la habitación con tu abuelita. Es muy raro lo que le pasó. Bueno, no sé, a lo mejor recordar. La puso mal. ¿Recordar? ¿Recordar qué? Camila recordó lo que pasó esa noche. Parece que había otra persona, además de tus padres, en la casa. ¿Otra persona? No, chiquita, no. Yo no voy a morirme sin saber qué ocurrió esa noche. ¿Algún día se va a tener que aclarar todo esto? Nadie puede hacerme creer que... que tu padre se haya matado. Tiene que haber habido otro hombre, ¿sí? Sí, sí, adelante. Camila, quiero hablar contigo urgente. Necesito que hablemos de mamá y papá. ¿Enhoras, Inés? No, te sacaron de mí, nada más. Estarás un poco molesta, lo suyo. ¿Cómo se nota que me lo sacaron a mí, no a ti? Pero, que quiquillosa. ¿Te preparo un cafecito? No, no quiero nada. Rosy, me pediste un ginecólogo de la clínica para que te saque el Diu. Accede, ¿verdad? Bueno, me parece una locura que intentes un embarazo ahora. Ah, no, voy a permitir que te metas en mi vida. Ah, no, claro. Para ser cómplice de tus mentiras, para eso sí me puedo meter en tu vida. O para inventarle a nano espermogramas falsos, para eso también me puedo meter en tu vida, ¿no? Pero por favor, Rosario. ¡Basta, Fede! ¡No pienso escucharte! ¡No pienso escucharte! Vas a tener que escucharme, quieras o no me vas a escuchar. Por favor. ¿Por qué antes de pensar en un embarazo, no haces algo por tu enfermedad? Yo no estoy enferma. No estoy enferma. Rosario, la bulimia no es un chiste. Tienes que hacer un tratamiento. ¿Cómo tengo que decírtelo? Ay, no, yo no vine a esta casa para permitir que mi hermano me rompa la paciencia. Me voy en este mismo momento. ¡Me voy! ¡Me voy de acá! Amarili, ¿podemos hablar esto como dos personas civilizadas? ¿Cómo se te ocurrió dejar a nuestra hija andar en esa moto y sin mi consentimiento? ¿Pero qué soy, eh? ¿Qué soy yo? ¿La hija de la pavota? ¿Te equivocaste? Te recuerdo que soy su madre. Gústate o no, soy su madre. Yo no sabía, Amarili. No sabía. Peor. Mucho peor. ¿Pero qué clase de padre eres que no sabe lo que hace su hija? Pero tú sí lo sabes. Sí, tú jamás te interesas por ella. ¿Acaso sabes? ¿Hablas por teléfono? ¿Preguntas? ¿Cómo le van al colegio? ¿O cómo, cómo, cómo anda con su novio? No, no sabes nada. No te interesas por nada. No me cambies de tema, ¿sí? Papá. Yo sé lo que te está pasando. Lo que te está pasando es que el señor está preocupado haciendo papelones en los altares de las iglesias. Y esperando a novias que no llegan. O mejor, que se les escapan. Yo la entiendo, ¿eh? La entiendo y la justifico. Ojalá yo me hubiera avivado a tiempo. ¿Te puedo pedir que no empecemos con las agresiones? Yo te agredo. Yo te agredo. Pero si tú eres el que siempre me está agrediendo, constantemente... ¿Qué es lo que dices? Sí. Siempre le estás hablando mal de mí a nuestra hija. No, no, este es el colmo, es el colmo. Claro. Maripaz no me llama, no me tiene en cuenta, vive reclamándome cosas, porque tú siempre le estás metiendo cosas en la cabeza. Eso es lo que es. ¿Te vas? No, no me voy. Primero me tienes que escuchar. Me tienes que escuchar. No, no te escucho nada. No me voy hasta que no me escuches. No me voy. No te soporto más. Te vas. Perdona, pero... Ella no tiene ningún derecho a tratarme así, ¿no? No. No soy un buen padre, ¿no? Por favor, Camila. Tienes que contarme qué es lo que pasó esa noche. Ay. No, no te creo, no me mientas. Sí lo sabes. ¿Una pesadilla? La tía contó que recordaste que había otra persona en casa, además de mamá y papá. ¿Quién era esa persona, Camila? ¿Qué estaba haciendo en casa? No, 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 no te creo que haya sido un sueño. Sí, sí, aprendí rápido algunas señas. Practico todos los días con el diccionario. Pero no intentes cambiar de tema. ¡Ah! 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 Talgo, tardó. ¿Todo en orden? Sí, señor. ¿No? ¿Todo en orden? ¿Todo en orden? Bien, bien. Papá, ¿podemos hablar un momento? ¿Es cortito? Mira que tengo muy poco tiempo. Sí, sí, quiero contarte una cosita nada más. Ah, bueno, perfecto. Vamos a dar yo pico. Papá. ¿Te acuerdas cuando yo era chiquito? ¿Qué querías que jugara al fútbol y me alentabas diciéndome que era muy hábil y que te pegaba muy bien a la pelota? No. ¿No me digas que te llamaron para jugar en un club? No. No, te estoy hablando en serio. ¿Recuerdas cuando me pelé la rodilla en un partido y me pusieron una gasa que se me pegó a la herida? Sí. Y cuando llegué a casa me dijiste que no fuera mariquita, que los hombres no lloran. Bueno, yo me moría de dolor. Y me tragué, me tragué el llanto para comportarme como un verdadero machito. Bueno, muchas veces me lastimé, viejo. Y siempre me tragué las lágrimas. Toda mi vida intenté vivir sin llorar. Pero no dio resultado. Bueno, al grano, Maxi, dijiste que me querías contar algo. Definitivamente, ¿qué te pasa? Bueno, en realidad no me pasa nada. O me pasa de todo. Uy, viejo. Yo quiero que sepas que mi vida no es como tú te la imaginaste. Quisiera poder hablar, sin que me juzgues. No, viejo, viejo. Quiero decirte que yo soy tu hijo. Juegue o no juegue al fútbol. Y que soy tu hijo, llore o no llore. Y me gustaría que supieras que quiero a una persona. Que quiero... Mi amor. Hola, mi amor. Mi amorcito. Gotardo me dijo que llegaste. Sí. Si no te vas a cambiar ahora mismo, nos va a agarrar la noche en el camino. Ay, cierto, cierto, cierto. Papá, parece que nuestro hijo está enamorado. ¿Qué le dijiste? Nada, mamá. Nada. No, no estás ahí. Resucitó. El gato volvió de su ceniza como el gato Félix. Qué grande, el anito. El ave, el ave Félix, bruto. El que resurgió de sus cenizas es el ave Félix. Y no te hagas ilusiones porque el gato no vuelve nada. ¿Y entonces qué estás haciendo? ¿Te suena este nombre? No. No. Lo estuve averiguando. Es un concejal. Pero no me dan las edades. No entiendo. El concejal tiene 60 años. Y el hombre que yo estoy buscando tiene unos 34, 35 años. ¿El hijo? Puede ser. Sí, puede ser. ¿Por qué no me lo averiguas, a ver? Tú tenías un amigo que trabajaba de moza en el barcito que te van todos los concejales. Él debe saber. ¿Para qué es esto, hermano? Es el padre de una nanita. Una amiguita mía. ¿La de las flores? El concejal tiene la cola sucia. Descubrí que tiene un negociado por mucho dinero. Y bueno, tal vez sea hora que haga algo por su nieta, ¿no? Ya que el hijo es un cretino. Ay, cuánto deseaba estar en mi vacaciones, tardos, juntitos, solitos. Yo quiero ser hincha, ¿no? Pero hubiera preferido a New York. Todo va a destacar y así corta un camino. ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! Ahí viene el señor, ¿eh? Bueno, gracias. Amor, qué sorpresa. No te esperaba. Ah, bueno, soy molesto. Tonto. Como me dijiste que no nos íbamos a ver, pensé que... Bueno, en realidad es que la venía a ver a Rosario. ¡Ah! ¡Qué bonito! Para mí estás cansado y para tu hermanita... Mirá, si no te quisiera tanto, te partiría un zapatazo por la cabeza. Hola. Gracias. Buenas noches. ¿A dónde vas? Quédate acá, yo bajo. Está bueno, vamos. ¡Vamos! Te pedí que no te metas en mi vida. Es que no pienso dejarte seguir adelante con esta idea del embarazo. Así te enojes. ¿Ah, no? ¿Y quién eres tú para impedírmelo? Soy tu hermano, Rosario. Por eso me preocupo por ti. Y voy a hablar con tu marido. Porque quiero que te pongas en tratamiento, ya mismo. Está bien. Está bien. Ok. Tú ganas. Voy a curarme... ¿Cómo es que se llama? Bulimia. Eso, bulimia. Eso, bulimia. Yo no quiero que mi bebé sufra porque tiene una madre enferma. Así que voy a hacer todo lo que mi hermanito dice para llevar adelante un buen embarazo. Tienes razón porque yo no tengo que ser tan necia. ¿Estoy enferma? Ok. Entonces voy a curarme. Voy a curarme. ¿El señor no quiere un tecito de ginseng? No, no. Yo paso. Ah. Ah. No es tan amargo, ¿eh? Además yo le pongo un chorrito de miel. No, gracias, Mari Carmen. No. Bueno. Ustedes se lo pierden. ¿Puedo confesarte algo? Ah. Hoy estuve hablando con un psiquiatra. Ah. ¿Y no te internó? Le conté tu caso. Y bueno, me explicó que... Que si puedes hablar bien, seguramente es porque nunca dejaste de hacerlo. O que fueran sueños. Y también le pregunté si una persona podía fingir ser sordomuda durante quince años, ¿no? ¿Pensaste que yo mentí? No, no, no. No, no, no es eso. Lo que pasa es que como todo fue tan extraño, por eso fue la... Camila. Camila. Cam... ¿Por qué tengo que abrir la boca? ¿Por qué? Bueno, cuando tú quieras, empecemos con los ensayos. Nano. Willy me va a enseñar a tocar el bajo. Sí. Qué bien. Nano. ¿Alguna novedad sobre Ginaro? Sí. Sí, esta semana hay que hacerle una nueva operación. Hay que sacarle un coágulo del cerebro. Va a ser duro, pero se va a poner bien. Seguro que se va a poner bien. Eso espero. Por favor, Rosy. No quiero tener que insistirte con esto. Quiero que empieces ese tratamiento cuanto antes. Me pongo así para que la sorda no me lea los labios. Ya te dije que te voy a dar el gusto. Pero no quiero que le digas ni una palabra a mi marido. Y ni se te ocurra decirle que tenía puesto un río. Quiero que Manuel siga pensando que es estéril. Déjame mirarte hasta encontrar.